Cristian Nodal y Belinda anuncian su compromiso, el cantante de música popular no restringió en gastos para pedirle la mano a su prometida. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? La cantante Belinda le dio el sí a Cristian Nodal, que nos compartió esta gran noticia hace pocas horas en sus redes sociales, junto a dos fotografías que dejan al descubierto que los famosos llegarán al altar próximamente. Damas y caballeros, Belinda Pereguín Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo, señaló el cantante en su publicación, haciendo referencia al anillo de compromiso que le dio a Belinda. Por supuesto, esta noticia emociona a todos sus seguidores y también a varios personajes del mundo artístico, entre ellos los integrantes de Piso 21, Jerry D. Relsby, entre otras grandes figuras. Esta fotografía superó rápidamente el millón de likes y, por supuesto, Belinda también se encargó de publicar la imagen que revela el gran anillo de compromiso que le obsequió su prometido, junto a una rosa roja, símbolo del amor que se tiene esta pareja. Una imagen dice más que mil palabras, señaló la cantante mexicana, por supuesto su publicación. También se inundó de muchas felicitaciones, pero lo que más llamó la atención fue el comentario de Cristian Nodal. Te amo con mi vida, futura esposa, escribió el artista, por lo que no nos deja duda que los futuros esposos están bastante enamorados. Según informó un medio de comunicación en México, el cantante le propuso matrimonio a Belinda en un prestigioso restaurante en España, lugar en donde el artista se encuentra grabando una serie. El establecimiento lleva como nombre salvaje y fue propiedad de Leo Messi y al parecer el cantante pagó 25 mil euros para cerrar dicho lugar y así poderle proponer matrimonio a su amada, de la manera más romántica. El establecimiento estuvo inundado de pétalos rojos y las rosas y velas doradas fueron las grandes protagonistas de esta noche, la cual por supuesto parecía sacada de un cuento de hadas. Pero esta noticia ha sido una locura en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento, tanto así que varios portales se pusieron en la tarea de averiguar el precio del anillo que Cristian Nodal le obsequió a su prometida y al parecer este tiene un costo de 3 millones de dólares, por ser un diamante corta esmeralda de 12 quilates. Por supuesto, las comparaciones no se hicieron esperar y muchos cibernautas aseguraron que el anillo es bastante parecido al que Alex Rodríguez le regaló a su ex prometida J-Lo, solo que este tenía un costo de 1 millón de dólares. Quien también se encuentra bastante feliz por este compromiso es la mamá del cantante, quien publicó una fotografía de los nuevos prometidos en sus redes sociales, dándole la bienvenida a la nueva integrante de los Nodal. Crece mi familia, vivan al máximo este momento tan especial de su compromiso. Reciban un gran abrazo de todos nosotros, que tanto los queremos y que Dios siga bendiciendo su relación como hasta ahora, señaló la mamá del artista. Esta pareja lleva junta desde hace 9 meses y se conocieron mientras trabajaban en el programa La Voz, relación que fue bastante polémica debido a que en ese momento el cantante mexicano tenía novia, sin embargo, terminó esta relación y tiempo después anunció que había empezado su noviazgo con Belinda. Ustedes speakers, ¿qué opinan de la romántica pedida de mano de parte de Cristian Nodal hacia Belinda? Déjenme saber sus respuestas en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete!